El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Se genera como principal factor de riesgo en el glaucoma el aumento de la presión en el ojo. El aumento de la presión intraocular controlada de manera adecuada disminuye la progresión glaucomatosa por lo menos en un 70%. Se estima que para el año 2040 más o menos 110 millones de personas sufrirán de esta enfermedad y un gran porcentaje de esas van a estar ciegas. Por eso es tan importante que asistas a tus controles de manera adecuada para disminuir este riesgo de ceguera que genera esta enfermedad. Cumplimos las normas de bioseguridad para que te sientas seguro durante tu consulta. ¡Gracias!